Es por ello que el juzgado 42 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Bogotá se dirigirá a cada uno de ellos con el objeto de conocer si desean aceptar de manera libre, consciente y voluntaria los cargos entrastrados por parte de la Fiscalía General de la Nación en el día de hoy. En primer lugar, escucharé al señor Óscar Iván Zuluaga Escobar. Señoría, no acepto los cargos. Perfecto, muchísimas gracias. En segundo lugar, al señor David Zuluaga Martínez. Señoras voces, no acepto los cargos también.